Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando en la calle, todo el día, saltando la verja Verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo, descubrir Las rosas decían que eras mía, un gato me hacía compañía Desde que me dejaste yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía Mas sé que sabrá de mí sufrir, porque mis ojos, una lágrima hay Querida, querida, vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es errado, culpa mía Te amé en el fondo, qué es la vida, no lo sé El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás en mi mirar, lágrima clara de primavera El gato que está en la oscuridad, sabe que en mi alma hay Una lágrima hay, el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás en mi mirar, lágrima clara de primavera El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía